Y bien, el FBI ha puesto a la venta decenas de vehículos lujosos y de colección confiscados en sus operativos. Y como van a escuchar a Jorge Miramontes desde Los Ángeles, detrás de cada uno de ellos existe una historia criminal interesante, Jorge. Así es, y te cuento que todos estos carros, algunos exóticos, otros extremadamente caros, fueron incautados en grandes operativos. Algunos de ellos forman parte de una gran estafa que alcanzó los 13 millones de dólares. Los hay para todos los gustos, como este Ferrari F40 de 750 mil dólares, hasta clásicos como este Chevrolet Corvette 1969, cuyo precio base a la venta es de 250 mil dólares. Según nos explicó el subjefe del U.S. Marshalls, estos vehículos fueron propiedad de mentes ambiciosas que terminaron arrestados y procesados por cometer diferentes delitos. Cuando las agencias como el FBI, DEA y ATF realizan sus investigaciones, identifican las propiedades de los implicados, en este caso sus carros, que compraron con dinero producto de sus actividades ilícitas. Este Ferrari California, avalado en 130 mil dólares, o los dos modelos, F430 y el F40, son las grandes vedetes de esta flota. Estos bólidos junto con este Mercedes Benz, dos autos ultraclásicos, estos impacables Corvettes y este Ford Mustang Shelby tienen algo en común. Todos pertenecieron a Richard Scott, un empresario de 58 años, que se declaró culpable de defraudar al gobierno de Estados Unidos. Él defraudó al departamento de veteranos con 13 millones de dólares, mediante una estafa de estacionamientos. Este Plymouth 1970 Roadrunner era la adoración de un narcotraficante de alto perfil, mientras que el propietario de este Ford Mustang fue encarcelado por portación de armas no registradas. Y fue así como esta joya de cuatro ruedas pasó a manos de la administración de armas y tabaco. Por ahora, los interesados en uno de estos carros pueden someter sus ofertas en el sitio de subastas del FBI o U.S. Marshalls. La venta concluirá el lunes próximo y las autoridades federales esperan recaudar varios millones de dólares. En Chino, California, soy Jorge Miramontes. Regreso contigo. Le exigen que retire a la Marina, al Ejército y a la Policía Federal de Guanajuato, que si no lo hace, comenzarán a matarlos y morirá gente inocente.